En este momento hablamos con Ruskin Pimentel. Embajador de la comunicación en los Estados Unidos, ahí está específicamente en Nueva York, nuestro querido compañero Ruskin Pimentel. Compañeros, si ustedes recuerdan, hace algunos días se anunció, por todo lo alto, por el gobierno dominicano, la modalidad de unos vuelos fletados para que la diáspora pudiera viajar de Nueva York hacia Santo Domingo, República Dominicana, a pasar allí las navidades. Y estos vuelos deberían de salir más económicos de lo que regularmente se paga en líneas aéreas convencionales. No más de 500 dólares. Nos llegan estas imágenes, Julio. Tenemos la información de que son de esta mañana. Y de que uno de esos primeros vuelos, si no es el primer vuelo que sale, ha presentado dificultades para salir. ¡Ay, Dios mío! No sabemos si a esta hora que estamos conectando con ustedes, el vuelo ha salido o no. Ojalá los dominicanos que estén allí, estén viendo el programa, que lo ven a través de sus teléfonos celulares por YouTube, y nos informen si han logrado salir, si el vuelo logró despegar desde el aeropuerto John F. Kennedy. No hay una extrañeza de que en Navidad un vuelo se atrase. Es cierto. Los vuelos se pueden atrasar. Y se pueden atrasar por múltiples razones, hasta el clima, cosas así. Lo que de verdad preocupa es que este es el primer vuelo, y que quizás estas imágenes no mandan un buen mensaje, quizás hay una explicación lógica para el mismo. Ojalá y la puedan dar. No sé si están de acuerdo, Julio, allá en el estudio. Sí. Hay un audio, la señora narrando lo que pasa, para que lo veamos, lo escuchemos. Vamos a ver, vamos a escucharlo, vamos a escucharlo brevemente. Vamos a ver. Pero resulta que no tienen aviones disponibles para nosotros. la gente que se quiera bien ahí estaba la situación julio nosotros queremos aclarar que nos gustaría saber si es cierto si se trata de los vuelos que iban a salir a precio económico si es cierto que es el primer vuelo y si es cierto que alguien se le ha dicho que no hay avión quizás el vuelo está atrasado por alguna razón quizás no es uno de los vuelos que había anunciado el gobierno pero la información que tenemos hasta el momento es que sí que ese es el caso lo primero que debemos establecer rukin es a qué aerolínea pertenece ese vuelo y lo segundo si existe alguna situación de carácter temporal con la con el clima o técnico que impida que el vuelo pues pueda desarrollarse a plenitud mira en la narración del vídeo julio la señora hace un llamado a la aerolínea nosotros no queremos decir el nombre lo sabemos porque no está no tenemos la confirmación de que eso sea así y puede haber cualquier situación que esté atrasando el vuelo a lo mejor en lo que estamos hablando ya el vuelo salió exacto pero lo que me llama la atención es que aparentemente este era uno sino el primer vuelo era uno de los primeros vuelos que salía con la modalidad de ayuda que se le dio a los dominicanos de la diáspora para que compraran vuelos a bajo costo y pudieran viajar a república dominicana ahora en las navidades si esto es así y si no hay una razón que no sea valida para el atraso en los vuelos que van a seguir saliendo porque recordemos que la cuestión es hasta enero debe de haber una mejoría que se arregle la cosa porque hay dominicanos aquí que pusieron sus esperanzas en poder viajar al país a ver sus familiares por estos vuelos bueno vamos a darle seguimiento a esta información rookie gracias por ofrecernos siempre pues noticias de primera mano vamos a ver hacemos contacto con rookie en este momento nueva vez rookie adelante si rookie mira si si julio es que estoy recibiendo informaciones de que el vuelo tuvo un atraso de 12 horas 12 horas pero que hay sí que hay que hay indicaciones de que en este preciso momento los pasajeros están logrando abordar el avión qué bueno eso es eso es una buena noticia una buena noticia de los vuelos del gobierno rookie es correcto confirmamos que aparentemente se trataba de uno de los vuelos que había sido auspiciado por el estado dominicano pero en este preciso momento me indica un pasajero que se encuentra allí desde las 12 y 30 de la madrugada que están abordando el avión qué bueno qué bueno qué bueno es saber eso rookie si tienes información acerca de algunas actividades durante este fin de semana en la ciudad de nueva york que está movida aún en medio de la pandemia pues siempre el dominicano es muy alegre muy entusiasta y los centros de diversión pues se llena independientemente de cómo esté el crimen lo que esté sucediendo mira veo que hay sobre todo los negocios verdad de lo de la comunidad dominicana de nuestros amigos por ejemplo la gente de café rubio veo que tiene actividades tanto el 24 el 25 el 31 pero pero bien o sea fiestas con unos protocolos para para la cuestión de la vacunación y que la gente tiene que llevar su tarjeta de vacunación y sillas enumeradas y cosas por ejemplo de uno que yo le doy mucho seguimiento porque porque es un ambiente precioso y exquisito mis amigos de café rubio pero en términos de toda la ciudad de nueva york julio y las fiestas están en pie todas las fiestas la celebración de fin de año está en pie la celebración de times square está en pie y todos los restaurantes están anunciando que tienen actividad bueno pues más adelante tendremos más información contigo rookie acerca de este y otros temas gracias por estar ahí y establecer comunicación con nosotros saludar a mi amigo juan rubio de rubio café allí estaremos pronto y a mi amigo pedro álvarez de espía álvarez y y y y y y y